Michael Schumacher, señores, la historia desconocida del mito de la Fórmula 1. Señores, gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que Dios les bendiga. El documental de Netflix y la legendaria, la legendaridad, señores, de sus creadores de Hans Bruno, entre otros, quienes se adentran en la vida del personaje y rompen el cartón de piedra del mito de la Fórmula 1, pues muestran la otra cara humana insensible del gran corredor de autos, el alemán Michael Schumacher. La leyenda, el hombre que logró todo desde comienzos del siglo XXI, el reconstructor de Ferrari, pues así fue y se puede definir al siete veces campeón, siete veces, señores, campeón mundial de la Fórmula 1, Fórmula 1, el Michael Schumacher. Schumacher, así se titula la película, pues el documental de una hora y 45 minutos de duración distribuye el cartón de piedra del mito y muestra el lado humano de quien creíamos era un despiadado, competidor y agresivo ser humano, pues era así, pero solo su poder era en las pistas de carrera. Cuando estábamos fuera del asfalto era una persona común y corriente, cuenta David Corhan en el film. Corhan fue compañero de equipo del alemán en la Ferrari. También pues muestra cómo su hijo, Mick, quien recién comienza en la Fórmula 1, entiende ahora el por qué su padre se retiró y los motivos que tenía para hacerlo. Pues durante el documental escrito y dirigido por Hans Brunner, se va pues desvelando cómo el mítico campeón mundial llegó a ser lo que fue para pues como fue él en su carrera, su primer contrato con el deporte y el contacto que tuvo con esta gente de Ferrari, con los motores, pues fue el negocio de su padre también, quien era dueño de una pista de golf cart, pues allí a los cuatro años, Ralph se montó en un bólito por primera vez. Así es señores, durante esos años en la carrera de ranking, en donde corría pues representando a Luxemburgo, conoció a Mika Haken, quien luego pues como adulto también lo desafiaba en las pistas de máxima categoría. Pues el fin es entretenido, documentando todos los datos, biografía, fechas, estadística, está muy bien hecho según lo que los han visto ya, pues muestran diferentes facetas de Michael Schumacher fuera de la pista, testimonios de personajes como Jane Thorne y entre otros, y la familia del corredor también, Damon Hill, Luca, Ralph Schumacher, Sebastian Vettel, Matt Weaver y pues Corina Schumacher, su esposa, dan también declaraciones. Desde pequeño, él ya sabía lo que quería, lo que quería hacer, dice su padre, y poco a poco te va llevando al final, donde se revela la verdadera condición del otrora genio del volante. Actualmente, pues se está apartado de la vida pública por una condición de salud. Pues él siempre quiso que la vida familiar se mantuviese en privado, explica Corina en el documental, y por eso lo hemos mantenido así. Él recibe las atenciones y está con nosotros de otra forma, pero está con nosotros, pues con estas palabras se confirman pues lo que muchos sabíamos. Ralph está grave, pero por el hermetismo de los suyos, no sabemos nada de él. Recuerden que él tuvo un accidente esquiando y que lo tiene inmóvil, señores. Tengo entendido que, como decía anteriormente, no se habla mucho de la vida de él públicamente, pero la última vez que lo vimos estaba en cama, sin moverse. Increíble, señores. El que ha cedido la carrera de esto, de carrera de auto, saben lo maravilloso que era ver a este hombre con esa capacidad que tenía. Y miren hoy en día cómo está. Es lamentable. Pero nada, señores. Esa es la vida. Así es las cosas. Les invito a ver este documental. Yo también lo voy a ver. Se ve bien interesante. Señores, gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Reciban de parte de nuestro fuerte abrazo. En nombre de todo nuestro equipo, que Dios les bendiga.